¿En qué consiste ser original? Pues que se te conozca tu dibujo a 15 metros. Entonces yo lo que hice fue simplemente eso. Cada cierto tiempo llamaba a mi padre, que estaba leyendo el periódico, papá, ¿qué? ¿Se ve que es mío? No. Así hasta que un día me dijo, sí, se ve que es tuyo. Soy un periodista vago. Es así. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo lo que hago es simplemente lo más fácil. Yo cojo el texto de un artículo de 400 palabras, cojo las letras, las estiro y hago líneas y con eso hago el chiste.